Oigan, hola, bienvenidos sean todos niños, chicos del canal. Estamos en el aeropuerto, como pueden ver. Voy a Laredo, Texas, a un evento para teletón. Quiero ver el teletón para recaudar fondos. Es un fashion show que lo voy a conducir, pero vamos a recaudar fondos. Entonces, pues nada, ¿por qué no nos acompañan? Para ver cómo nos va, qué tenemos que pasar, porque Pablo me está acompañando y seguramente pasaremos muchas odiseas para poder llegar. Y bueno, por lo pronto, pues estamos aquí, miren, si ustedes no se los quiero resumir. Están padres, ¿no? Están increíbles. Ahorita les voy a dejar aquí los datos de dónde están, porque me encantaron, me los mandaron. Bueno, me encanta cómo estás ahí hecha bonita. Es que cuando uno se emociona... ¿Qué estás haciendo? Nada, 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 nada. Comunicándome, comunicándome. ¿A dónde vamos? Vamos a Laredo, Texas y acompáñenos, quédense con nosotros. Qué cosa de esperar a ver en el aeropuerto, ¿no? Porque, a ver, ¿realmente cuánto tiempo viaja uno? O sea, ¿cuánto tiempo es de vuelo? Hoy, por ejemplo, mi vuelo sale 2.50 de la tarde. Y, bueno, hoy salí más temprano de mi casa porque tuve que hacer otras cosas antes. Pero, por lo regular, hago 45 minutos de camino de mi casa al aeropuerto. Entonces, tengo que estar, si es internacional, pues dos horas. La verdad es que yo soy bastante mal portada. Pero en vuelo internacional llego una hora y media, a veces una hora antes. Mal, yo sé, muy mal. Pero, bueno, así soy. ¿Para qué les digo que no sé si? Y, entonces, bueno, por lo regular salgo, si tengo que estar es 2.50, calculo una 50. Entonces, digo, bueno, contestean a una y media. Entonces, salgo 12 y media de mi casa para calcular 45 minutos, una hora de camino de la aeropuerto. A veces vengo corriendo porque también siento que puedo perder el vuelo. Me ha pasado muchas veces, la verdad. Seguramente a algunos de ustedes también. Les dije que con este... Nos acabamos de echar una corrida. ¿Qué pasó, Pablo? De todo el aeropuerto. ¿Qué pasó? Después de que atrasan una hora el vuelo, nosotros muy campantes por el aeropuerto. Nos fuimos de shopping. Y de repente... Geraldine Basal y Pablo Portillo. Si no corren, nos deja el avión. No, 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 no. A mí nos ven corriendo hasta la sala 75 y resulta que no, que la habían cambiado, que eran las 63. Dios mío, Pablo, te lo dije. Pero muy hidratados. Muy hidratados en el shopping, comprando cremas y sueros y aceites esenciales. Pero yo tenía hambre, ya no nos dio tiempo. Yo también, me muero de hambre. Íbamos a comprar un sándwich, ya no compramos nada. Vamos a morir, te voy a comer un brazo, te voy a acarrar a mordidas. Uf, pero bueno, ya estamos aquí. Estoy un poco preocupada porque el evento en Laredo, bueno, en Laredo, es que llegamos a Laredo y luego vamos a Laredo. Cruzamos ya todo lo que les conté. Y con este retraso del vuelo, aterrizamos 5 y media y el evento empieza a las 6 de la tarde. Entonces, pues estamos viendo qué onda, si lo retrasan un poco, si ya no llego, qué estrés. Pero bueno, pues así es esto. Uno no, no, ahora sí que no sabes qué va a suceder con esto de los vuelos, de los retrasos, de los aviones. En fin, ya les contaré a ver qué sucede. Bueno, aterrizando 2 horas más tarde de lo que teníamos que haber llegado. Y bueno... Hola. Y bueno, pues nada, nos toca correr. Ahora sí que hay que cruzar la frontera, la cruzaremos vía terrestre para llegar a Laredo. Ya por fin llegamos a Nuevo Laredo, pero entonces ahora nos toca cruzar la frontera, ¿verdad Ernesto? Sí, para. Muy amablemente nos está llevando rapidísimo al evento. La verdad es que se atrasó el vuelo, como ya saben. Y entonces, les voy a contar, son las 5.54 de la tarde. El evento empieza a las 6. Nosotros tenemos que cruzar la frontera. Me está diciendo Ernesto que afortunadamente el puente está vacío. Entonces estaremos 15 minutos en el puente. En lo que pasamos, que serán unos 5 o 10 minutos. Y después, ay, que estaremos a 25 minutos, 20, 25 minutos, más o menos, hacia donde está el evento. Así que llegaré a cambiarme. Ahorita me voy a poder estudiar el guión. Y a cambiarme y a ahora sí que empezar el evento. Así que nos ha tocado ahora sí que correr. Pero bueno, pues todo va a salir bien ahora sí que con el favor de Dios. Así que ahí vamos, ahí vamos. Ahorita les sigo contando. Bueno, aquí estamos pasando migración por el puente, a ver si alcanzan a ver. Por el puente vehicular. Y bueno, pues todo bien. Están checándonos los pasaportes. Y bueno, pues vamos a darle. Thank you. ¿Y tú, Pabli, qué? Nervioso. ¿Te van a dejar pasar o no? Pensé que no lo iban a dejar pasar. No, sí. ¿Cuánto mide este río, el río Bravo, más o menos? ¿Vamos? Bueno, eso sí, no tengo idea. ¿No? No. Debe ser. ¿Qué profundidad? ¿Qué profundidad tendrá el río Bravo? Bueno, pues aquí vamos. Ahora sí ya. O sea, esto ya es la... Ya es Laredo, Texas. Esta es Laredo, Texas. Ya, cruzamos el puente y estamos en Laredo, Texas. Ya, pero miren. Bueno, y vamos volando al evento. Seguimos sin llegar, seguimos sin llegar. A ver, ¿cuál es el favor de esta rechita? Ya, va a ser rico. Viene, viene el agradecimiento a ellos, a las colaboradoras, a las colaboradoras, a las personas y a los hombres que nos traen. Pues yo quiero darle una bienvenida, la bienvenida a una persona que es una compañera actriz, que es una compañera amiga y que ya lleva una trayectoria muy, muy importante en el medio de la actuación, muy importante en el medio de la conducción, y pues hoy me va a acompañar aquí en esta pasarela y en esta gran noche y en este gran evento. Yo quiero que le den un muy fuerte aplauso a Geraldine Bazán. Hola, hola, buenas noches, gracias. Más bella que nunca. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Oigan, pues estoy muy, muy contenta de poder estar aquí esta noche con todos ustedes porque bueno, además de, claro, de la moda y el arte, lo que nos une esta noche aquí, pues es el corazón y es las ganas de apoyar algo tan importante como es el Teletón, el Teletón USA, el CRIT en San Antonio y creo que eso nos tiene aquí porque somos personas buenas, personas que pensamos en los demás y que siempre, pues queremos lo mejor para el que está al lado nuestro, ¿no? Esperanza es amor y creo que esta noche de verdad hay muchísimo amor aquí a todos los que están reunidos es por una causa en específico, así que gracias a todos por ser parte. Una de las historias de Teletón, del CRIT de San Antonio es la historia de Ikem y Berito, pero su mamá, una mujer a la que acabo de conocer pero que admiro profundamente, nos quiere compartir la historia de Ikem porque creo que es importante, pues conocerla y también pues de su propia voz porque es diferente a que yo se les pudiera contar, entonces Berito se me acercó para decirnos que ella quiere compartir la historia de Ikem. Hola, yo soy Verónica Ramírez, soy la mamá de Ikem. Mi niño tuvo un accidente hace ya cuatro años y los diagnósticos que nos daban no era nada de esperanza, pero mi niño es un gran guerrero. Gracias a Dios entramos al CRIT y con todas las terapias que mi niño ha recibido, él ha hecho unas mejorías, wow, que los doctores se quedan asombrados. Cuéntanos qué fue lo que pasó, porque realmente fue un accidente lo que pasó con él. Mi niño tuvo un accidente cuando tenía cuatro años, mi niño se asfixió con una uva. ¿Con una uva? Mientras estaba having a un snack. Ajá, cuando estaba tomando un snack en la escuela o en la casa? No, en la casa. Con una uva. Con una uva. Y la ambulancia nunca llegó y mi niño estuvo sin oxígeno entre 15 y media hora. So, del tiempo de que llegamos mejor nosotros al hospital, el niño ya no tenía latido en su corazón. Yo le imploré a Dios, le supliqué, le dije, padre, regresame. No, no importa en qué estado, me regreses a mi niño. Yo, consciente de lo que yo pedía como madre, le dije, regresale latido a su corazón. Y le regresó latido a su corazón. Había muchos, más de 20 doctores atendiendo a mi niño. Y yo en el piso le pedí de rodillas y regresó latido al corazón de quien. Entonces lo prepararon aquí en Laredo y lo volaron a San Antonio. Y nos dijeron que el niño estaba en coma. Y no nos daba nada de esperanzas de que el niño se levantara. Pero después de tres días, mi niño se levantó. O sea, ¿recuperó la conciencia o alguna manera? No, solamente se levantó. Se levantó y tenía los ojos fijos. Nos dijeron que estaba en estado vegetal. Nos dijeron que él iba a permanecer así el resto de su vida. Que iba a tener muchas complicaciones. Que él jamás iba a volver a hacer de recuperarse. Y tres años después, podemos ver completamente la mejoría de Ikem. Ikem ya, o sea, podría, ¿no? Caminar. Camina, camina. Está aprendiendo a brincar. ¿Verdad, Ikem? ¿A dónde vas, amor? ¡Vente! ¡Ven! 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 ¡Es que ya se aburrió! ¿Verdad? ¡Ven! 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 ¡Te voy a decir algo! ¡Ah! ¿Dónde la hicimos amor? Me maravilla la situación de Ikem ahora. El verlo así después de lo que nos cuentas. Y como te lo dije en el escenario, te admiro muchísimo como madre, como mujer. Creo que las que somos mamás podemos entender lo que significa el ver a nuestro bebé, a nuestros hijos en una situación así. Y definitivamente Ikem es totalmente afortunado de tener la familia y la mamá que tiene. Y sé que con todas estas terapias que tiene en el CRIT, en el Teletón, va a ir para adelante muchísimo más. Y te agradezco mucho el que nos cuentes esto. No, muchas gracias. Muchas gracias. Que cuánta gente desconfiamos o no creemos del todo, ¿no? Y bueno, este es el claro ejemplo de que lo que hace el CRIT y lo que hace el Teletón funciona. Muchísimas gracias. Tengo que decir un secreto. ¡Ya no aguanto los zapatos! Muy bonitos. O sea, muy bonitos, pero muy, muy incómodos. Se ven bien bonitos, pero bien incómodos. O sea, mi dedo chiquito está sufriendo, me está recordando a toda mi ascendencia. No nos queda más que agradecer nuevamente e invitarlos, por favor, a seguir la transmisión en televisiva de Teletón USA, que va a ser el 22 y 23 de mayo a las 8 de la noche. Univision. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por acompañarme. De verdad estoy bien contenta. Fue una odisea poder llegar. No dejen de sintonizar este próximo 23 y 24 de marzo. Sé que faltan algunos necesitos, pero estén pendientes del Teletón USA. Nuestro Teletón en México acaba de pasar. Parece que el fin de estar hace unos días apenas y sé que nos fue muy, muy bien. Así que bueno, este Teletón USA estará el próximo 23 y 24 de marzo. Gracias por acompañarme una vez más. En todo esto que además de tips y además de viajes, que además de fotos y que además de que me hacen el favor de seguirme, de estar suscritos en este canal, de seguir mi vida, de seguir mi carrera. Pues ahora compartir esta experiencia también y mis odiseas en todo lo que me sucede. Gracias otra vez. Les mando un beso gigante. Y bueno, pues si les gustó el video, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, denle like. Además, compartan. Suscríbanse y activen las notificaciones. Les mando un beso enorme. Los quiero mucho, 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 mucho.